Como parte de las actividades de su programa curricular, alumnos de la Especialidad de Diseño de Moda del CECATI 82 presentaron la pasarela Fantasía Marina. La docente Úrsula Yedra Villeda señaló que el plan educativo contempla diversos cursos que les permite a las y los alumnos integrarse al campo laboral. Para presentar el proyecto, las y los nueve estudiantes de la especialidad investigaron y desarrollaron un concepto de los modelos de la colección. Es un concepto que está identificado por tener los elementos tanto de siluetas, texturas y colores que son de la profundidad del mar. Entonces es donde nosotros estamos generando todos estos diseños en lo que es el curso de modelado sobre maniquí, en donde están presentando vestidos de noche para poder realizar y aterrizar todas estas tendencias. Si le interesa cursar algunas de las especialidades del CECATI 82, puedes visitar sus instalaciones ubicadas en la calle Hidalgo Número 32, Colonia Centro de Tlaxcala Capital. Con información de Edith López, Coracit Noticias.